Descender, gloria a Dios. Ha sido un día extraordinario, hermoso. Los que pudimos estar acá nos hemos gozado. Los que no pudieron por causas laborales o las que han sido, es bien importante que consigan el material de las tres prédicas que se dieron, enseñanzas muy adecuadas. Y yo quisiera de alguna manera continuar en ese sendero que ya los hermanos metieron los piochazos ahí y para conversar algunas cosas que creo podemos seguir sacándole un poco de hastías al palo ese, ¿verdad? Así que oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu piedad. Esa misericordia a la cual apelamos siempre, Señor. Y en este momento estoy apelando a esa misericordia para que conforme a ella, tú hagas derramar un espíritu de revelación, una unción, una gracia, una fuerza, vigor, virtud, enseñanza, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral de tal manera que nosotros podamos entender, Señor, en el nombre de Jesús las cosas que están pasando y las cosas que habrán de suceder. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hay algunas cosas en la Biblia, perdón, este no es el tema, como aquel dijo que abriéramos la Biblia ahí, lo puse yo ahí, pero yo quisiera hablarle un poquitito de desarraigarlo antiprofético, pero antes de eso déjeme explicarle algunas cositas. Hay algunas cosas que parecen que fueran principios en la Biblia, no me atrevo a decir que este que voy a decir sea un principio porque no lo he analizado al extremo, así que, pero parecería ser un principio y es el hecho de que el enemigo a la humanidad se le presenta generalmente antes de que se presente el Señor. Le puedo poner varios ejemplos. Digamos, uno de los ejemplos sería que Canaán estaba habitada por gigantes antes que llegara el pueblo del Señor. Ese lugar estaba designado para Israel. Ese lugar era la puerta de bendición entre el cosmos a donde la Jerusalén celestial tenía que hacer clic con la Jerusalén terrenal. Y entonces, incluso Jerusalén se llamaba Jebus antes de ser Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaban los jebuceos. Y entonces los gigantes llegaron ahí antes. Entonces, como que se presenta lo malo antes de lo bueno. Bueno, cuando vemos otros ejemplos, vemos que Pablo le va a hablar a Sergio Pablo, un gentil que le va a hablar de la palabra. Y cuando Pablo llega, ya está Bar Jesús. Bar Jesús llegó primero. Y está confundiendo a Sergio Pablo. Vemos otro ejemplo, cuando está la dispersión de la iglesia, la diáspora de la iglesia, por decirlo así, que viene la persecución en Jerusalén. Y entonces salen por todos lados a cumplir la palabra que no habían querido cumplir cuando Dios les había hecho que la cumpliera. No sé si me van a entender. Dios les dijo, váyanse por, primero, Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Pero ellos no fueron. Ellos se quedaron solo en Jerusalén. Entonces, como se quedaron solo en Jerusalén, Dios permitió que se desatara una persecución. Y al desatarse la persecución, lo primero que llegaron fue a Samaria. Cuando llegan a Samaria, llegó Felipe, el evangelista. Y cuando llega ahí, se encuentra con que ya estaba ahí Simón el Mago, haciendo de las suyas. Es decir, llegó el diablo primero que el representante de Dios. Cuando vemos, así podemos ver muchos más ejemplos. Uno de ellos también es el hecho de que cuando el Señor Jesucristo regrese aquí a la tierra y ponga sus pies en el monte de los olivos, él va, lo dice Tesalonicenses, que el Señor va a matar con el resplandor de su venida a la bestia, al anticristo. Entonces, el anticristo se presentó antes que Cristo en la tierra. Entonces, bueno, yo creo que le puse por lo menos unos cinco ejemplos, pero que todavía no me atrevo a decir que este es un principio. Pero tengo ahí algunos versículos con los cuales espadear, ¿verdad? Entonces, en base a eso, yo creo que en el tiempo final, que es el que estamos viviendo, va a haber un movimiento profético muy poderoso, pero muy poderoso, de parte de Dios y de parte del diablo. Esto va a ser lo cardíaco. Una de las cosas tremendas es que, en base a todo esto que estaba conversando, es que como se presenta lo malo antes, se van a presentar falsos profetas. Y cuando usted mira, por ejemplo, en Mateo capítulo 24 y en Mateo capítulo 7, acerca de los falsos profetas, se habla, en el capítulo 24, por lo menos tres veces, de que van a venir muchos, muchos falsos profetas y que a muchos engañarán, ¿verdad? Y lo dice primero en el verso 11, después lo dice en el verso 24, del capítulo 24, como que van evolucionando esas compañías de falsos profetas, que llegan y hacen averías, hermano. Ahora, eso nosotros ya lo estamos viendo. Sin embargo, tienen que presentarse profetas, pero por favor, no solamente estoy hablando del ministerio profético del quíntuple, porque usted sabe, positivamente, y si no sabe, se lo cuento, que Efesios capítulo 4 dice que hay un nuevo cuño de profetas, que surgieron en la ascensión del Señor Jesucristo. Dice que cuando Él ascendió a lo alto y se llevó cautivo a la cautividad, dio dones en forma de hombres y de esos dones en forma de hombres eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y que ellos se iban a quedar hasta que todos llegáramos al perfeccionamiento. Él lo dice perfectamente, ese no es el tema, pero el asunto es que los profetas que yo le estoy diciendo que se tienen que presentar para combatir a los otros profetas son profetas del Antiguo Testamento. A ver, a ver, a ver. Se tiene que presentar, por ejemplo, pero con versículos bíblicos, porque si es fumada mía, no me la acepte. Pero si está en la Biblia, perdonen, pero no tiene que aceptar. Y Magaquías capítulo 4, en el penúltimo versículo, el Señor dice, he aquí, yo envío a mi siervo Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ese día de Jehová grande y terrible, en la gran tribulación. Entonces, lo que Dios está diciendo es, yo voy a enviar a Elías, yo voy a enviar a un profeta. Pero aquí hay otra cuestión que deberíamos de analizar que tampoco lo podemos generalizar, pero que cada vez que habían profetas, actuaban en compañía, en compañías. Digamos, vemos que cuando Saúl, se recuerda que Saúl, aquel dicho, Saúl entre los profetas, dice que venía una compañía de profetas bajando. No era uno, ni dos, ni tres. Eran un montón de profetas que venían con pandero y danzando y todo. Y cuando sintió a Saúl, lo envolvió el ambiente profético y él terminó danzando y profetizando y toda la cuestión. Entonces, fíjense pues, fíjense. Entonces, en el ajo de las tinieblas, dice se levantarán muchos falsos profetas, muchos. Entonces, en el ajo de la luz, tiene que haber muchos verdaderos profetas. ¿Y con qué propósito? Ahorita lo vamos a ver. Calma, pueblo. No se me desespere. Por eso, el tema que le puse ahí es desarraigando lo antiprofético. Y claro, haciendo mención y recordándome del primer tema de hoy, en donde se habló de la raíz y que era una tremenda importancia el no sólo cortar algo, sino que desarraigarlo. Y eso es demasiado importante. Demasiado. Por muchas causas. Usted puede cortar algo sólo así, a ras, pero si no actúa en la raíz, va a volver a salir, va a volver a surgir. Eso no se necesita que nos dé una clase aquí, mi hermano, que es experto en las cosas de siembra y cosecha y todo eso. Eso, eso, eso a mí me lo enseñó mi papá cuando me mandaba cortar el monte de la casa. Me decía, no le tenés que dar con el machete así, tenés que agarrar el monte así y meter el machete para que se corte la raíz. Si no, todo el año vas a estar aquí. Pues sí, porque volvían a ser. Entonces, tenemos que desarraigar lo antiprofético, pero eso lo vamos a ver, lo vamos a ver ahí. Entonces, volvamos al punto, van a venir muchos falsos profetas, ya están actuando. Usted lo puede ver, usted lo puede ver en, en YouTube. Claro que en YouTube, en Internet es un lío, porque a todos le dicen falso profeta, pero hay profecías, hermano, hay una profecía ahí en YouTube que fueron a dar al Ecuador cuando estaban las elecciones de este Correa, le fueron a engañar a una hermanita que era una mujer, es una mujer de Dios y la fueron a engañar y le dijeron que Dios decía que ella iba a ser la próxima presidenta de Ecuador y hermano, la engañaron y ahí está la profecía del profeta que profetizó. Famoso él, vive en Miami, es Tutucayo, no, es mío también porque ese es mi segundo nombre, yo me llamo Sergio Guillermo y él le fue a profetizar, así dice el Señor que tú serás la próxima presidenta de este país y todas las cosas y está en las, hermano, cuando se terminaron las elecciones Correa se burlaba del Evangelio, quedó de último, o sea, pero así hay un montón de falsos profetas, entonces tenemos que tener la conciencia bien clara de que tiene que venir un movimiento de parte de Dios pero contundente y que Dios me tiene que sanar, no, no tiene que hacer nada, si quieres puedes sanarme, le dijo aquel leproso, yo también le digo, si quieres puedes sanarme, si no, mientras me devuelve la voz me voy a poner a escribir, entonces, es el versículo que le decía, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible a uno de los escogidos, quiere decir que esto no iba a ser tan sencillo, ellos si van a hacer cosas que son contundentes, ellos si van a tener argumentos para poder engañar a la gente pero les van a decir vámonos detrás de otros dioses que ni nosotros ni nuestros padres han conocido, ahora aquí tengo que hacer una aclaración, esta cuestión de falsos cristos que aparece acá esta palabrita acá vamos a ver cristos no, ahí no está diciendo que ellos van a ser falsos jesuses porque eso es lo que la gente generalmente entiende que alguien va a decir yo soy Jesús yo soy el Cristo no, 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 no la palabra esta lo que quiere decir es que van a haber falsos ungidos porque eso es lo que quiere decir esta palabra van a haber falsos ungidos Cristo es ungido en griego en hebreo se dice Mesías para decir ungido se dice Mesías para decir en griego ungido se dice Cristo entonces aquí lo que está diciendo van a haber gente que va a aparentar estar ungida pero no está no están ungidos y la otra cosa es que van a haber falsos profetas y ellos van a mostrar todo esto entonces quiero mostrarle algunos versículos de esto habló también Fernando en la mañana Apocalipsis 16 13 dice y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta porque esto ya es en la gran tribulación Mateo capítulo 24 todavía no es en la gran tribulación el versículo que acabo de leer aunque hay algunos eventos que si están dentro de la gran tribulación en ese capítulo no sé si me están dando entender pero no confundirlo hermano pero aquí hasta hablando vamos mejor le voy a hacer un esquema aprovechando que tenemos estas estas cuestiones estas herramientas vamos a ver esta es una línea de tiempo aquí sería el año 2015 una suposición ok una suposición que la gran tribulación fuera en el 2020 suposición sólo para plantear lo que quiero plantear cuando yo le estoy hablando de Mateo capítulo 24 24 24 7 no no perdón 24 uy que hice que hice no hay problema aquí borramos 24 11 y 24 24 le estoy hablando del 2015 pero cuando le estoy hablando de Apocalipsis 16 le estoy hablando de la gran tribulación es decir la meta del anticristo perdón que no haga feedback acá la meta del anticristo era llegar a la gran tribulación con el éxtasis la culminación de lo del el el culmen lo más grande de lo falso en lo profético que se llama el falso profeta pero todo se venía fraguando desde hacía tiempo entonces Dios lo que hace es que a esta altura quebranta los falsos profetas en contra de la iglesia para poderse llevar arrebatada a la iglesia y que los que no quisieron creer se queden a ver la máxima expresión de falsa profecía que jamás se ha dado cuál es esa máxima expresión la trinidad diabólica porque usted puede ver acá la boca del dragón la boca de la bestia y la boca del falso profeta es decir que esta es la antítesis del padre esta es la antítesis del del Espíritu Santo y esta es la antítesis no, no, no al revés esta es la antítesis del hijo ahí ya manché todo ahí y esta es la antítesis del Espíritu Santo ay, ay, ay que pasó ahí estamos ¿verdad? eso no me estén jugando rudo pues entonces ahí tenemos diríamos al antipadre al antihijo y ante al antiespíritu Santo y tres espíritus saliendo de sus bocas a semejanza de ranas ya en la mañana entendimos que las ranas cazan con la lengua tremendo eso hermano porque están ahí a la espera y va la mosca o lo que sea por ahí las agarran y esos así lo van a agarrar y así están agarrando a muchas moscas pero digan conmigo yo no soy mosca yo soy oveja muy bien usted es oveja difícil que se lo traje una rana ahora miremos otra cosa pasémonos a otro que parecería que me voy a salir del tema pero no estoy fuera del tema Mateo capítulo 16 versículo 13 y 14 cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre y ellos dijeron eso era lo que creía Israel unos dicen que tú eres Juan el Bautista otros dicen que tú eres Elías pero otros Jeremías o uno de los profetas ahora déjeme déjeme contarle esto el pueblo de Israel a estas alturas espera que se aparezcan profetas del antiguo testamento dentro de lo que ellos esperan se platica con un hebreo con uno no con un judío que nació judío y ahí anda con su equipa no 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 con un cuate que está bien comprometido que sabe de su religión porque hermano hay un montón de judíos que no saben de su religión nada igual que hay un montón de evangélicos que no saben de su religión nada verdad y así hay de todas las religiones hay unos que hermano hay evangélicos que tienen su biblia nueva y la compraron hace 20 años y la mente nueva cero kilómetros pero los judíos esperan una compañía de profetas que vengan a la tierra entonces cuando se apareció Jesús ellos dijeron unos decían este es Juan el resucitado dentro de ellos incluso eso creía Herodes que era Juan el resucitado otros decían no este es Elías por Malaquías capítulo 4 este es Elías pero otros decían no este es Jeremías porque porque ellos saben que Jeremías tiene que regresar y algunos y otros decían no es algún otro de los profetas ¿por qué razón? porque como van a ser muchos profetas falsos tiene que venir una compañía de profetas del Antiguo Testamento para chocar entonces en este orden de ideas viene el Señor y le dice a Jeremías capítulo 1 versículo 10 ay Dios mío pero ¿qué pasa? ya no quiere pintar esto está bueno no hay problema mira que yo te pongo hoy sobre las naciones y sobre los reinos para desarraigar para desarraigar es decir para arrancar de raíz para derribar para arruinar para destruir completamente y después para edificar y también y para plantar eso lo dice la Biblia Prat ahora note usted que aquí hay seis funciones de lo que yo le llamo la operación Jeremías en la operación Jeremías el final va a ser edificar y plantar solo hay dos cosas positivas aparentemente y hay cuatro negativas aparentemente negativas y la primera es desarraigar desarraigar es arrancar de raíz entonces miremos que le tocó a Jeremías batallar porque hermano a Jeremías si le tocó feo porque pelearse contra los falsos profetas hermano son no no es que fíjate que parece que se descompuso el programa ahí con el dedo pinto bien pero pelearse con los falsos profetas es una cosa bien complicada hermanos y como decía también alguien la mañana haciendo alusión a lo que a veces digo no hay que jalarle la cola al tigre si no se tiene escopeta porque esa gente es mala los falsos profetas son malos hermano le voy a leer un versículo acá para que usted se dé cuenta de cuán malos cuán malos son estos señores esto dice el señor contra los falsos profetas que seducen a mi pueblo los cuales le despedazan con sus dientes y predican paz y al que no les pone alguna cosa en su boca le mueve en guerra a pretexto de santidad así se la Félix Torres Samad pero la Biblia de las Américas dice que a los que no les dan de comer les declaran yihad guerra santa esos son malos los falsos profetas son malos entonces una cosa que le voy a decir es que ha llegado el tiempo como le decía anoche de ya no ser medias tintas porque a veces nosotros nos ponemos más benevolentes que Dios más benignos que Dios más comprensivos y misericordiosos que Dios no el hermanito se echó una su profecía pero en el antiguo testamento cuando alguien se hagan una su profecía si lo apedreaban dice que yo tuve un ministro allá que el señor permitió que llegara y el muy famoso y entonces hubo un hermano amigo mío que tenía una su actividad y me dijo a la voz préstame al hombre para que vaya a predicar bueno él está predicando allá con nosotros Dios me lo envió le dije a la voz préstamelo no seas así préstamelo como que fuera bueno le dije si pregúntale si se siente a gusto si se siente a gusto yo te lo llevo está bueno y lo llamó y el hermano le dijo si está bien yo voy entonces yo le dije yo te voy a llevar a la convención de ellos solo terminas de predicar y te regresas a la convención nuestra porque tienes participación perfecto me lo lleve y la convención de ellos estaba llenita estaba llena había muchos ministros y él estaba predicando y antes de predicar se subió un profeta joven y este señor era un profeta y se subió y dijo te voy a profetizar dándose lujo así dice el señor y le echó una gran bendición te voy a llevar te voy a abrir las puertas en Europa y él no sabía que este ya tenía obra en Europa o sea que lo que le estaba profetizando era de su puro rochoy lomito bolovique manita no sé que era arrachera o viuda puyazo pura carne y te voy a llevar a lugares lejanos y te voy a llevar a Asia y África y él ya había llegado a Asia y África o sea que no le estaba profetizando bien este es solo el principio de tu ministerio era casi el final de su ministerio yo estaba allá abajo yendo y oía todo lo que le estaban diciendo ahí el hombre le dieron el tiempo predicó y todo y se subió al carro y nos fuimos y yo no pude resistir la tentación soy curioso hermano en mi tierra dicen chute si joven servatío y en el carro le dije ¿qué te pareció el profeta le dijo se me quedó viendo y me dijo tiene fe sería como que yo le preguntara a usted que yo le recomiende un médico y le diga mire usted que está con esa su tos viera que yo tenía una tos de chucho y me mandaron ahí con este médico y este me ayudó me habían dado de todo y ese me ayudó vaya con él entonces él va y cuando regresa le pregunto ¿qué tal le pareció el médico? tiene buena letra en primer lugar todos los médicos tienen mala letra con algunas excepciones pero tiene buena letra quiere decir el médico no es bueno no me contestó tiene fe y entonces yo solo me reíba y dije pero no sería obligación nuestra confrontar las cosas y decir no es verdadero no es verdadero lo deberían de disciplinar pero nos sentimos hermano más misericordiosos que Dios eso de profetizar es cardíaco dice la Biblia que si no se cumplía lo que decía el profeta ese profeta era falso y había que apedrearlo claro no, no lo vamos a hacer ahora no se preocupe nos meten a la cárcel pero lo que estamos viendo es lo radical no se trata solo de tomar la profecía o a los profetas así por encima y que se aprenden las profecías hermano yo he visto profetas que profetizan lo mismo para un país en Sudamérica y después lo llegan a profetizar a Centroamérica yo lo he oído así dice el Señor desde desde el sur correrá el fuego del avivamiento y se enviará toda América ya a Centroamérica así dice el Señor desde el centro se irá para arriba y se irá para abajo el fuego del avivamiento vienen a Norteamérica así dice el Señor como cae el rocío del cielo desde el norte vendrá ay hermano lo que quieren es ganarse su plata entonces miren lo que sucedió con Jeremías porque a él lo pusieron a desarraigar entonces vamos a ver por donde ando primer primer profeta en el tiempo Jeremías y el profeta Jeremías le dijo al profeta Ananías escucha ahora Ananías el Señor no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira por lo tanto así dice el Señor morirás y al cabo de dos años vendrá el rey Nabucodonosor y se llevará cautivos a todos los que engañaste a los dos meses se murió Ananías o sea que lo que yo veo es que viene una confrontación espiritual de características gigantescas eso es lo que yo veo en la palabra y lo que yo veo es que esto ya no puede ya no puede seguir así mucha les iba a decir perdón es que así decimos en guate ya no puede seguir así ya no puede seguir una iglesia tibia viendo todas las barbaridades que se hacen hoy en la mañana no sé quién de los muchachos hizo una mención creo que fue Fernando algo que se estaba dando algo que se estaba dando y yo creo que tengo algo por acá permítame un segundo que es de aquí del Canadá vamos a ver si lo encuentro porque le conviene a usted saberlo incluso tal vez le convendría a si tengo internet aquí verdad ahí va a salir algo digo yo no salió verdad se reveló como le hago lo conecto y los conecto en nombre de Jesús mira cuánto logra leer entonces como no es mi idioma traduce es la educación radical en el currículo de Ontario la educación de José ahora que ahora que la mayoría en el gobierno y no en las elecciones no hay elecciones a la vista la primera que tiene en el gobierno ha coincidentemente anunciado que el cual que es es otoño gracias si en otoño 2015 va a introducir la gráfica esta es una ley en donde ella con anterioridad los papás y los líderes religiosos vinieron a ella con enojo en contra de sus planes liberales para enseñar a los grados tempranos acerca de de tópicos inapropiados como masturbación hasta me da pena traducir lo otro pero usted lo puede ver ahí o no se puede ver eso es una ley de aquí de Ontario bueno no de aquí es otra cosa pues de aquí de Canadá pues y tranquilo y la iglesia en ese momento la iglesia se puso enojada y sabe quiénes fueron los que estuvieron enojados sabe quiénes los católicos y los musulmanes y nosotros no hermanos no hermanos tranquilos no hay que ser tan exagerados cómo hacer eso cómo le van a enseñar a un niño de edad tan temprana como de kindergarten el coito y ese tipo para que cualquiera ponga el grito en el cielo nadie lo hace y pero ahora se sabe bueno los que estén interesados les puedo mandar la noticia mejor sigamos acá entonces tiene que presentarse alguien así como Jeremías usted que venga y diga o como Pablo que se le ponga el brinco a Bar Jesús y le diga mira hijo del diablo pero en qué iglesia se habla así hermano uy no hermano usted sabe que hay que tratar bien a la gente porque si no se enojan y se van y nos pueden demandar o ya no diezman pero Pablo se le puso ahí enfrente al perdón cuánto tiempo Pablo se le puso ahí al frente a Bar Jesús y le dijo mira hijo del diablo lleno de toda maldad hasta cuando dejarás de torcer los caminos rectos del Señor ahora queda ciego esa confrontación es la que necesitamos no podemos la iglesia no puede seguir dormida pero tampoco la vamos a despertar en la carne entonces Dios ha prometido que va a enviar una compañía de profetas aparte de los cinco ministerios porque esos profetas se tienen que venir como a agarrar cancha otra vez porque ellos se tienen que quedar a la tribulación el día se tiene que quedar a la tribulación entonces tienen que venir antes ponerse las botas y todo empezar a correr en la cancha y todo y ya cuando la iglesia se vaya ellos tienen que seguir trabajando con Israel pero tiene que haber una confrontación tiene que haber una guerra y le voy a decir algo estamos demasiado pasivos y ellos están demasiado activos y nosotros solo haciéndonos los quites toreando ole ole pero hermano el toro lo va a alcanzar a uno hay que darle matarilio al toro y cortarle las orejas si nos dieron armas para eso las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas pero como bien decía hoy también el hermano Julio tiene que haber una administración en el en el interior nuestro en el templo este en el templo iglesia en el templo casa esto tiene que empezar con nosotros tenemos que tomar una decisión nosotros y dejar lo que tenemos que dejar y tomar lo que tenemos que tomar pero tiene que haber una conversión en nosotros alguien dirá hermanos yo ya estoy convertido discúlpeme Pedro el Señor le dijo Pedro ustedes han sido pedidos para ser zarandeados pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y cuando tú te hayas convertido ayuda a tus hermanos la iglesia necesita convertirse la iglesia necesita la búsqueda intensa con Dios la iglesia nosotros necesitamos el encuentro con el Señor con el amado y entonces vamos a poder reprender y un video pues como ahora todos lo suben a Youtube hermano pero no me paso en Youtube no tengo tiempo gracias a Dios pero los hermanitos si tienen tiempo y me mandan videos y me mandaron uno de Sudamérica entra uno ladrones a un a una zapatería quieren robar y ahí está el dueño y entonces viene el dueño y dice en el nombre de Jesús y se muere el ladrón pero ahí está cabal cuando le va a hacer en el nombre de Jesús pero él tal vez está pidiéndole a Dios estaba que por miedo y cuando dijo el nombre de Jesús le da un infarto al ladrón y cae muerto y a la policía y ahora se querían llevar al bote a la al que oro yo creo que necesitamos un nuevo nivel y mire está bueno esperarlo pero yo creo que también es buscarlo esperarlo buscarlo esperarlo buscarlo esperarlo buscarlo lo necesito lo necesito y lo necesito y no te suelto si no me bendices porque vamos a hacer nosotros hermano sin la presencia de Dios y el mismo Señor dijo que separados de él nada podemos hacer y estamos viviendo en este embrollo porque es un embrollo el que estamos viviendo una frialdad un anticristianismo entonces todo este continente hermano que hasta hace unos años todavía era cristiano ha empezado a ser conquistado por los musulmanes no sé quién daba esos datos que para el 2050 iban a ser no sé cuántos millones de musulmanes el mundo iba a ser musulmán si 1500 millones pero que el mundo iba a ser musulmán claro yo cuando estaba viendo eso dije que no llegamos a ese tiempo no llegamos yo por lo menos no llego ah sí 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 fue en el retiro ¿verdad? ¿ah? Europa está invadida solo por por la inmigración hermano tanto pero que le ponen a nuestros compatriotas que vienen de toda América para que entren y hermano los musulmanes están entrando así cundiendo estamos en el último tiempo señores y señoras siervos y siervas brothers and sisters entonces aquí se trata ya de matar a ver a ver a ver a ver a ver a ver esperen esperen por favor no me malentienda cuando yo tuve mi primer enfrentamiento con un falso profeta profeta a nivel espiritual yo no sabía esto que sé ahora si lo hubiera sabido lo hubiera matado yo estaba en Miami yo iba a predicar a la radio era una radio pagana yo estaba sustituyendo a un pastor él había contratado ese programa yo no lo hubiera contratado ahí jamás yo llegaba solo estaba deteniendo la peña al otro y entonces después de que yo llegaba llegaba un brujo que se llamaba el conde palatino que el señor lo reprenda y entonces empezamos a chocar hermano y se sentía el ambiente entonces un día yo llegué más temprano para orar tomarme unos minutos para orar y me subía me salía al balcón y cuando me di cuenta el tipo estaba dando la vuelta al edificio yo imagino que le estaba dando unas siete vueltas al edificio él también llegaba solo que se llegaba más temprano todavía porque a él le tocaba después que a mí llegaba antes empezaba la batalla hermano yo iba con un hermano de la iglesia y los dos orando entonces una noche estaba dormido en el cuarto del apartamento del hermano que se había ido con toda su familia para Guatemala porque en ese tiempo para cuando le daban la residencia tenía que ir a recoger al país de origen entonces su casa estaba vacía a mí me quedó el carro todo me quedó entonces ahí estaba yo durmiendo hermano cuando veo entrar al cuarto al conde palatino y el infeliz me tomó del tobillo y me desperté porque era una visión pero era una visión nocturna con un dolor impresionante a partir de esa época yo no no como mariscos porque me diagnosticaron que tenía gota pero no tengo me sanó el Señor gracias a Dios porque yo sé que venía de eso pero de todos modos ya no me gustaron los mariscos los basureros del mar ya no usted me ofrece langosta y digo guácala no gracias camarones chiste pero entonces me tocó ahí y fue una historia tremenda y una batalla tremenda también yo salí herido y él salió deportado de Estados Unidos yo salí herido y él salió de regreso a su país con el paso del tiempo yo entendí que los brujos se pueden hacer sus proyecciones astrales y se salen del cuerpo para llegar a hacer todas esas maldades pero que los une a su cuerpo el cordón de plata y que en una batalla uno les puede cortar el cordón de plata y ya no hayan para donde regresar es como la historia de Hansel y Gretel que dejaron aquellas miguitas verdad y después ya sabían por donde regresar eso es su cordón de plata que ellos dejan por eso dice Eclesiastes antes que se rompa el cordón de plata y entonces ellos dejan ese cordón de plata para llegar a hacer sus maldades eso también en la Biblia habla de como un hombre de Dios Dios lo puede sacar de su cuerpo eso lo dice el apóstol Juan lo dice el apóstol Pablo Juan dice en el espíritu yo fui llevado al tercer cielo Pablo dice conozco un hombre que fuera del cuerpo no sé y en el cuerpo no lo sé pero el tal hombre fue llevado al tercer cielo al paraíso y al abismo tres lugares distintos así hubiera sabido en ese tiempo le corto el cordón de plata pues yo estaba bravo a yo me lo hubiera echado pero sabe que somos tan buenos no hermano hay que tener misericordia a los falsos profetas tal vez se convierten que se conviertan en ceviche es que sabe cuál es el problema están engañando al pueblo no puede ser eso yo no sé si le parezco muy radical pero yo creo que es tiempo de es el tiempo hermano de que tomemos nosotros de decir mi casa y yo serviremos a Jehová es lo que voy a hacer ahora a veces en los púlpitos se dice lo políticamente correcto y nos dice la verdad de Dios si nos pusieron para que y claro este Jeremías hermano a este perdón a este hombre de Dios Jeremías le tocó lidiar con seis falsos profetas solo en ese libro o sea era un profeterío y él se levantó y claro un ratito que le dijo al señor yo ya no si cada vez que les profetizo a estos me los echo y a mí me meten a la cárcel ya no profetizo perdón como voy de tiempo hermano necesito 52 minutos arregálenme cinco pues a ver si matamos a los otros cinco en cada que me hace falta otra cosa todos tienen buenos nombres porque este Ananías quiere decir regalo de Dios Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús o sea es lo que dice Mateo 7 tener cuidado con los falsos profetas que se meten como ovejitas pero son lobos rapaces que esos no perdonan al rebaño miremos otro este era otro terrible hermano Jeremías 26 y tú pasur con todos los moradores de tu casa irás al cautiverio entrarás en Babilonia y ahí morirás y ahí serás enterrado tú y todos tus amigos a quienes has profetizado falsamente ahora es interesante que pasur significa libertador pero a él le cambiaron el nombre a Magor Misabir que significa terror por todos lados entonces viene un movimiento y yo padre en el nombre Jesús quiero estar en medio de ese movimiento y viendo actuar las poderosas huestes de Jehová de los ejércitos porque yo sé que van a venir ángeles arcángeles de parte de Dios yo sé que van a venir profetas como estos y yo sé que se van a levantar dentro de los que ya estamos poderosos siervos y siervas de Dios que sin temor alguno van a ir a decir lo que tienen que decir y yo sé que Dios y le digo esto yo sé que Dios va a levantar jóvenes en medio de esta Babilonia Dios va a levantar jóvenes a la manera de Daniel y sus tres amigos que se le van a poner al brinco a Nabucodosor y que Dios los va a usar es el tiempo que viene y entonces tú con todos los moradores de tu casa irás al cautiverio y entrarás en Babilonia ahí morirás ahí serás enterrado pero antes de que te vayas te va a dar un miedo o sea generalmente somos nosotros los que vas a tener miedo y si tal cosa pasa y si tal hermano viene el tiempo en el que los que van a estar aterrorizados van a ser los demás y este es ese tiempo mire usted a la gente como vive bien aterrorizados yo me recuerdo bueno y cuando se incrementó el terrorismo porque terrorismo está íntimamente ligado con el terror terror con aterrorizados es vinculada a las palabras para el 9-11 del año 2001 se recuerda que cambió el mundo bueno yo venía para Estados Unidos y estuve unos días en Chicago hermano cuando yo aterricé en Chicago aquel aeropuerto estaba vacío aquel aeropuerto que uno pasa hermano que tiene que si va con prisa tiene disculpe disculpe excuse me excuse moi ese aeropuerto tan lleno ni un alma yo tranquilo pase hermano el avión casi vacío puse mi maleta arriba puse mi cinturón padre ya voy de regreso a mi casa gracias señor en nombre de Jesús se levantó el avión como a los 10 minutos ya pueden encender sus computadoras me paré abrí el compartimiento ese bajé mi maleta y toda la gente que estaba alrededor hicieron una cara será que tengo cara de talibán o no más o menos medio árabe tal vez yo parezco medio indio medio árabe no sé y entonces pero de veras asustados todo el mundo ya asustado salgo del aeropuerto de Tel Aviv hace algunos años ya venía de regreso para el continente para América que lindo que lindo es América hermano América ese debería haber sido un himno América como un inmenso jardín eso es ay que lindo cuando Dios hizo el Edén pensó en América decía quien era el que cantaba eso ustedes no se recuerdan ustedes son evangélicos no hombre el Puma no hombre ¿ah? ¿sí? ah vos porque no me querías decir creíste que yo te iba a molestar mira Nino Bravo a partir de ahí se cambió el nombre y se puso Nino Contento entonces cuando yo venía para acá me preguntan lleva algo que no sea suyo en su maleta y hermano yo por ser más justo que Dios ¿verdad? no seas demasiado justo dice la Biblia si llevo algo ¿y qué es? es una bolsa ¿y a dónde la lleva? se la llevó a la mamá de un amigo aquí nos encontramos y él se la mandó ay hermano ¿ahora qué les dije eso? me cayó toda la policía israelita yo creo que llamaron hasta Almosal y me caíen ay hermano abra eso y yo le digo no, no lo toque déjenlo vamos a abrir nosotros ustedes se iban a abrir no, ábralo usted está bien otra vez no ay Dios hermano yo dije pero por qué razón de ahora en adelante ya no llevo nada nada por si usted quería que le llevara algo para allá de una vez le digo no llevo nada ni cartas llevo como algunos hermanos ya hay en nuestros países que mandan cosas que mandan cosas para acá tamalitos de chipilín queso carne de todo mandan hermano chilacayote va a hablar dice uno no eso no yo yo ya yo les digo iba a Cuba yo antes y cuando venía para 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 el continente va los hermanos me daban cartas y entonces pero afortunadamente ahí estaba Raulito el pastor de allá bien estricto no, no, no quiero ver las cartas las voy a leer si esta si te la puedes llevar pero mejor nadie le da nada al apóstol no es carteros y entonces ya me acostumbré a veces hay hermanos que le mandan ofrendas a mi esposa hermano aquí hay una ofrenda como al año le preguntan le dieron su ofrenda y ella se me queda viendo se me queda viendo y si me la dieron pero pero como yo ya entendí la mirada vamos a hablar después verdad mamita linda le digo saber donde y a buscar en la maleta cabal ahí estaba la ofrenda ahora que venía el retiro empecé a buscar en mis maletas porque dije yo más de algo le han de haber mandado y no se lo he entregado cabal me encontré con un sobre grandote porque ya sé que los pastores le van a decir hermana recibió lo que le mandé así que no llevo nada no pero eso eso tiene que ver con los profetas necesitamos definirnos y que se muera Pasur y Ananías y no solo eso los otros solo se los voy a leer por causa del tiempo vamos a ver ay Padre Santo a saber que le hice iba a esto vamos a ver ay ya sé que le hice ay Sergito aleluya echando a perder se aprende muy bien Jeremia 29 21 ¿cómo voy de tiempo? ok ahí me avisás cuando llegué a 665 con eso paro ahí así dice el Señor de los ejércitos yo creo que ya me estoy sintiendo bien fíjese porque ya ni me reía hermano ya estaba preocupado así dice el Señor de los ejércitos el Dios de Israel acerca a que hay dos profetas falsos acerca de Acab hijo de Colahías y acerca de Sedequías hijo de Macías que os profetizan mentira en mi nombre aquí los entregaré en manos de Nabuconosor rey de Babilonia y él los matará delante de vuestros ojos o sea que la cosa es definitoria y definitiva ahí es choque y muerte eso es lo que viene porque la iglesia no puede seguir siendo engañada por falsos profetas la iglesia no puede seguir siendo engañada Dios se va a levantar a favor de su iglesia de los que le aman de los que le buscan Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer porque es un abuso extremo el que se ha hecho hermano de decir todo en el nombre del Señor así dice el Señor así y el Señor no ha hablado y por otro lado hay algunos que nunca dicen así dice el Señor porque les da miedo pero el que tiene temor de Dios Dios lo va a bendecir y le va a dar la profecía pero miremos aquí sería Acab entre paréntesis Acab Acab quiere decir hermano del padre ahora por favor el hermano del padre el hermano de mi papá era mi tío entonces los tíos por muy buena gente que sean nunca se van a encargar del muchachito como el papá nunca por mucho que lo quiera yo mis tíos tenía un mi tío que me quería mucho a gusto se llamaba y yo a gusto me iba con el hermano a jugar food y todo pero es obvio él tenía sus muchachitos los los querían más que a mí desde luego entonces esto desde el punto de vista espiritual es la gente que si tienen alguna familiaridad pero no le interesa tanto a la la gente de la iglesia como a su pastor si el que tiene corazón de pastor y está en esa iglesia es el que está interesado en esa gente y ese es el que el que ora ese es el que lo llaman a las tres de la mañana aló si hermano estaba dormido mire que preguntita a las tres de la mañana estaba ocupado quien habla mire tengo un problema yo conozco pastores en los Estados Unidos que los han llamado a altas horas de la noche o en la madrugada que una ovejita fíjese que mi hermano lo agarró la migra está en la frontera no sé dónde yo no puedo ir porque no tengo papeles no me haría usted favor y ahí agarra el pastor el pastor vaya pues mija ahí voy a ir pero por lo menos deja que amanezca yo le cubro todos los gastos hermano pastor y después no le da nada pero yo le cubro todos los gastos pero por favor mire que mi hermano por favor bueno se va pues lo saca de la cárcel se lo entrega como que él fuera el coyote y después se pelean con el pastor y se van las desagradecidas malagradecidas ovejas o le dividen la iglesia aquí no es como en Guatemala y como va a ser como en Guatemala hermano no hay otro país igual estoy bromeando estoy bromeando ok no hay otro como el Salvador no hay otro como el de Honduras no hay otro como ay Dios ya me metí en líos aquí no es como en mi tierra y entonces imagínese usted es que el humano así es verdad ahí en Estados Unidos hicieron una una inversión mucha gente solo para comprar la franquicia de apoyo campero de un millón de dólares y sabe que es lo que dicen todos no es igual chicas estos hermanos no quieren nada les da uno pan pan guatemala pan que rico está no es igual que el de la San Martín ay Dios hasta las tortillas no 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 ninguno como aquellos que se sentían los pellejitos de las manos de la indita que estaba torteando ay no pero el pastor es un padre el pastor es un padre y se preocupa por las ovejitas el tío pues es un tío Sedequías era el otro Sedequías quiere decir justicia Jehová o rectitud de Jehová pero es un es también un falso profeta acá que Jeremías lo confronta y voy a ir finalizando por causa del tiempo y queremos orar por unos hermanos que se están adhiriendo a la cobertura del Ministerio de Sobeneser acá en Canadá este día interesante Jeremías 29 31 envía un mensaje a todos los desterrados diciendo así dice el Señor acerca de Semaías el Neelamita por cuanto se llama Semaías os ha profetizado sin que yo lo haya enviado y os ha hecho confiar en una mentira y bueno le viene le viene el sopapo después verdad que es en el verso 32 así dice el Señor aquí voy a castigar a Semaías el Neelamita a su descendencia no tendrá nadie que habite en medio de este pueblo ni verá el bien que voy a hacer a mi pueblo declara el Señor porque ha predicado rebelión contra el Señor Dios ok la cuestión acá es la siguiente que este Semaías quiere decir el soñador Semaías no el Neelamita Neelamita quiere decir el soñador entonces hermano esta es otra cosa que debemos ser muy cuidadosos yo sé que Dios parte del lenguaje de Dios son los sueños yo lo sé yo lo sé pero hermano hay gente que se basa en sus sueños toda la vida son los sueños y sueños y fíjese que yo soñé tal cosa y soñé una culebra y soñé que se le cayeron los dientes a no sé quién y soñé que quiere a saber quién se va a morir mire a mí a veces me manda yo sí creo en los sueños yo sí creo en los sueños tengo que dejar constancia yo sí creo en los sueños que son de Dios pero hermano hay gente que solo soñando y soñando y soñando y soñando y soñando y se enojan si uno no les interpreta los sueños a mí me mandan los sueños por Facebook hermano fíjese hermano Sergio que yo soñé que una trompeta de plata salía del templo con dirección oeste yo voy a decir oeste o esta y fíjese que por aquí fíjese que barbaridad y unas cosas tremendas un momento a la ley y al testimonio si no contestan conforme ese dicho no les ha amanecido no se deje guiar por sueños hermano pastor me voy a ir de esta iglesia porque hermano tan bonito que estaba usted aquí es que soñé como va a soñar y por eso se va a dirigir es una locura eso es parte de la falsa profecía que confronta Jeremías entonces desarraigando es arrancando de raíz yo no quiero nada en mi vida que no provenga de Dios en el nombre de Jesús no me importa que tan bonito parezca yo le pido siempre al Padre toda planta que no plantó el Padre desarraigala de mi vida no quiero nada que no venga de ti nada y que permanezca y prevalezca la vid que tu diestra la cepa que tu diestra plantó eso que permanezca dentro de mi Padre eso me van a decir así que prácticamente hice un recorrido entre los tres mensajes de hoy en la mañana un collage ahí entre los tres les hice así como Don Pedrito que ustedes no conocieron a Don Pedrito allá en Guatemala no conocieron a Don Pedrito si lo conociste del show de J.G. Albarenga era un viejito que preparaba los tragos pues hoy hice un collage no había nacido pero de nuevo amados yo me decido por Cristo yo quiero la obra del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en mi vida nada más todo lo demás lo rechazo en el nombre de Jesús que se seque y que en mí florezca y en ti también y que en la iglesia florezca lo que proviene de Dios déjame hacer una oración antes de presentar y orar por los hermanos por los que vamos a orar hoy Padre en el nombre de Jesús tu palabra desde de todo el día ha sido edificante confrontadora Señor y en el del Espíritu Santo